El Banco Central Europeo cambió de golpe las reglas del juego del mercado económico con una subida de los tipos de interés de 0,50 puntos en lugar de los 0,25 que todo el mundo esperaba en junio. Las consecuencias no se hicieron esperar, en especial para quienes tienen una hipoteca. Si suben los tipos de interés de referencia del BCE, también lo hace el Euribor, que es el índice al que están referenciadas el 80% de las hipotecas en España. El Euribor ha subido hasta casi el 1% y la previsión es que llegue al 1,5% este año. Quienes tengan hipotecas a tipo fijo pagarán lo establecido, pero para los interesados en adquirir un nuevo préstamo, se espera que los tipos fijos superen el 2,5 o el 3% en los próximos meses. Todo este escenario enturbia todavía más el futuro del gobierno, que tendrá que hacer malabares para intentar mantener la megaestructura del Estado que instalaron, repleta de ministros y asesores, y deberá encontrar la fórmula para calmar el descontento de los ciudadanos.